Todos los días vemos a la televisión noticias de cómo maltratamos nuestro planeta. Vemos montañas de plástico, incendios e imágenes de ciudades muy contaminadas. En nuestro colegio hemos decidido poner nuestro granito de arena para cambiar estas noticias. Oye, perdona, esto es tuyo. ¿Sí, Juan? Porque confesos, este es un papelón de planeta. Mi papel está con los animales que nos aparecen. Podemos pasar que hemos explicado algo. ¡Sí! Hemos elaborado estas papeleras de reciclaje para que a partir de ahora las utilicéis para mantener limpio nuestro colegio. Esta es la pequeña contribución de nuestro colegio para el cuidado del planeta. Y tú, ¿qué voy a hacer más? Veamos la m cercana. ¡Gracias! Pueblo tímido. Gracias por ver el video